Por si te lo perdiste o lo quieres ver de nuevo, te repetimos la quinta copa Interliga Sibaumit y la copa Little East Sibaumit este sábado 14 a las 11 de la noche por el canal de los dominicanos en los Estados Unidos, Canal América Internacional, Televisión Dominicana para el mundo.